En El Salvador, en Usulcán, en San Salvador, en Santa Ana, en Libertad, en todos los departamentos, en los 14 departamentos de El Salvador, en el Salvador, existe una idea, existe un ideal, conciliación nacional. No es un partido político nada más, es un movimiento, es una idea que los salvadoreños compartimos, porque la revolución más el progreso es igual a democracia y eso es conciliación nacional. El Partido de los Trabajadores, el Partido de las Mayorías, en San Pablo, Tacachico, decimos, aquí estamos. Como concertación, aquí estamos. Porque un partido político está conformado por la fuerza social, los trabajadores, las vendedoras del mercado, el jornalero. Es por eso que en San Pablo, Tacachico, somos todos. En El Salvador, somos todos. Una sola fuerza, una sola unidad, concertación nacional. Las mejores propuestas de alcaldes y diputados, las encontrarás en el PCN, la fuerza política que te identifica, la fuerza política que sabe las necesidades del pueblo salvadoreño. Tacachico, somos todos. Y es así que ahora, concertación nacional, dice, presente, construyamos una república, el nuevo salvador. En una patria en la que todos y todas estemos unidos en un solo sentimiento. Ahora, podemos decir, concertación nacional. Y es así como Jaime Andrade, el secretario municipal del PCN en San Pablo, Tacachico, te dice, Sanpablenses, levantémonos en una sola voz, en una sola fuerza. Para las elecciones de alcaldes y diputados, no te quedes sin votar. Gracias. 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 Gracias.